Vámonos hasta Nueva York, los Jets estaban recibiendo a los Broncos, totalmente de blanco y Aaron Rodgers detenido atrás, le caía la captura. Tercer y 18, el pase de Rodgers, encontrando el tráfico y balón suelto, balón para los Broncos, increíble, estaban regalando el oboe en su primera serie. Y sí, ahí estaban los Broncos quedándose con el balón, pero enfrentaban tercer y 20 desde la 40, el pase y detenido rápidamente, ahí Franklin apareciendo y lograba cerrarle la oportunidad. Pero de cualquier manera estaban encerrados los Jets, tercero y 10 a lanzar Rodgers con el pase en el tráfico incompleto, así que era de valor para los Broncos que iban a tratar de aprovechar la buena posición de terreno. Pero estaban ahí con el balón en su yarda 34, fue un buen despeje, formación pistol, Boe Nix con el acarreo por el lado izquierdo y McLaughlin buscando, peleando, no había mucho espacio para recorrer el balón. Tercera y 3, esperaba Nix, el pase sobre la carrera, la incompleto, no estaba cómodo, no estaba plantado y ahí estaba el resultado. Primera oportunidad, carrera por el lado derecho, no, el engaño por parte de Aaron Rodgers, encontraba receptor y después del buen engaño, ahí estaba, quedándose con el oboe de Rocker, tratando de involucrarlo. Después, tercera y 8, Rodgers, una vez más bajo presión, tenía que correr y finalmente detenido, cuarto down, iban a tener que despejar, todavía dentro de su yarda 35, balón para Boe Nix, tercera y 13, el pase cortito, buscar la recepción y cuidado, balón suelto. Finalmente la defensiva por parte de los Jets. Se crecía en esa zona, primer down, a correr por el lado derecho, y si estaba en el territorio de los Broncos cerca del primer down, en el esfuerzo que llevaba la pelota el señor Allen. Después Rodgers a lanzar, se le acababa el tiempo, estiraba la jugada, y el pase profundo en tercera y 11, el balón las diagonales, era incompleto, pero volaba el pañuelo. Y qué pasaba cuando buscaban a Lazard, no, regalaba el balón, en primera y gol, el señor Moss, tercera oportunidad, iniciaba el segundo cuarto, el engaño, Rodgers rolando por el lado derecho, se le acababa el campo, el tiempo y todo, el pase finalmente incompleto. Y los Jets se iban a tener que conformar con el gol de campo de Greg Sarline de 23 yardas, para ponerse en el marcador 3 por 0, así que los de Nueva York estaban al frente en el partido. Tercer down y 8 para los Broncos, Boe Nix a lanzar, el pase, era incompleto, no llegaba, entrega fallida por parte de Boe Nix. Segunda y 4, a correr por el lado izquierdo y empujando, ahí estaba consiguiendo el primer down, el ataque por parte de Nueva York, estaba ahí con tercer y 6. Rodgers, bajan, sí señor, pónganle el sac, y había pañuelos, pero no importaba la ropa sucia, estaba ahí con el esfuerzo de Bonito, y qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Carrera por parte de Williams, arrastrando la defensa, ponía la primera oportunidad, su primer y 10 del juego. Carrera por el lado derecho, ahí estaba encontrando espacio McLaughlin, que iba a llegar a otro primer y 10 de manera consecutiva, y andaban de moda. Ahora los de Denver, pero enfrentaban tercera y tres en territorio rival, el pase profundo, el pase demasiado largo, era inatrapable ese balón. Tercera para los Jets, y es por avanzar, Rolando Rodgers, y por piernas tenía que hacerlo, para poner la primera oportunidad. Luego tercera y seis, los receptores a la izquierda, el pase al flat, sí, lo conseguía, para mover las cadenas no era suficiente, así que cuarto down, y hole, se quedaba corto. Tercera, a rolar, Bonix por el lado derecho, y finalmente lanzaba el balón sobre la carrera, terrible, porque no podía alcanzar el receptor, y fallaba en la jugada para tratar de mantener la serie ofensiva con Humphrey. Después, primera oportunidad, Rodgers con el pase cruzado, era completo, dentro del territorio rival. Tercera oportunidad y diez, ya, los receptores a la derecha, incluyendo la ala cerrada, gran trabajo en la ruta, para ir hacia adentro con Alan Lazard. Y poner la primera oportunidad, tenía que limpiarse las manos a Aaron Rodgers, porque estaba cayendo la lluvia, y tupida. El pase a la esquina, y era atrapado, qué clase de recepción. Mike Williams se quedaba con el ovoide, de manera magistral. Segunda y nueve, formación escopeta, esperaba Rodgers, con quien detenía atrás, ahí estaba la captura. Intento de gol de campo, treinta y cinco yardas, y el balón estaba en el aire, y Sarlane hacía efectivo, cuando terminaba el segundo cuarto, seis por cero estaba la pizarra. Increíble, segunda oportunidad y siete, engaño de carrera. ¿Qué iban a hacer? El pase, ahí andaba, Gorland Sutton, con el esfuerzo, tercero y quince. Ocho de diecisiete para Boenix, en plena lluvia. El pase era incompleto, inatrapable. Fallaba en esta ocasión, así que balón para la escuadra de los neoyorquinos, que tenían segunda oportunidad y nueve. El pase al flat del lado izquierdo, aceleraba, y tenía el primer down. El ataque por parte de los Jets, seguía su marcha. Hoy, bajó presión, y segunda y quince, atrapado para mover las cadenas. Mike Williams en la recepción, con otra primera oportunidad. Suave P.J. Luck, tercero y catorce. El envío, se lo quedaba en el tráfico. Seguía yardas, pero no suficiente para mover las cadenas todavía. Seguía cuarto down, y decía, no, pues vámonos para afuera. Segundo down y diez. Los broncos con el balón. Carrera de nueva cuenta, y otra vez consiguiendo una muy buena ganancia. Para dejar corto yardaje en tercera oportunidad. Después once por avanzar. Esperaba el pase profundo. ¡Completo! ¡Sí, señor! En medio campo. La ofensiva de los broncos. Primera y cinco. Va a correr por el lado derecho. Encontraba espacio, peleando. Movió las cadenas. Y seguía el ataque por parte de Denver. Primera oportunidad, formación y... Y carrera. ¿Por dónde? Grandes bloqueos, grandes movimientos. Y excelente el acarreo para otro primer down. Tercer y siete en sonar de gol. Iba a ser el pase a la esquina. ¡Togs down! ¡Sí, señor! Corwin Sutton se quedaba con el ovoide. Y rápidamente le estaban dando la vuelta al partido. En una serie de ochenta y siete yardas. El pase de ocho. Y estaban arriba en la pizarra. Siete por seis. Tercera oportunidad para Rodgers. El pase. Atrapado. Gran toque. Con Mike Williams cerca del medio campo. Nueva York estaba en el tercer episodio. Con este pase al flat. Era un dime extraordinario. Garrett Wilson se quedaba con el ovoide. Una atrapada limpia y perfecta. Everdown. Gemelos a la izquierda. Buscaba al otro lado. Y Rodgers conectando con Alan Lazar. En la zona roja. La ofensiva seguía tratando de hacerse poderosa. Pero había pañuelo. Tercero y diez. Esperaba. Rodgers bajo presión. Rolando a la derecha. Finalmente salía del campo. Pero ahí andaba el intento de gol de campo. Cuarenta yardas. Y Sarnan iba a ser efectivo. Así es. Nueve a siete. Recuperaba la ventaja. Jets con tres y treinta y cuatro por jugar. Segundo down para los Broncos. Llevando el balón. Pinchada. Y primera oportunidad. Arrastrando. Javante Williams. Era un gran esfuerzo para seguir con vida. Segunda y nueve. Rompiendo el contacto. Y seguía moviendo las piernas. En un buen partido que estaba teniendo McClungan y Williams. Sobre todo por el ímpetu. Gran intensidad en el juego. El tándem estaba funcionando de maravilla. Tercer oportunidad y cuatro. Carrera. Nada. Frenaban en el centro. Y ahí estaba la defensa. Para forzar gol de campo. Cuarenta y siete yardas. Lo hacía bueno. Y estaban al frente ahora los Jets. Pero tiempo vía y de sobra. Pero. Iban a ser los. Ahí. Aguantaba. Y el pase. Que era completo. Que daba un poquito corto. Para enfrentar tercera oportunidad. Y que iban a ser acá los de Nueva York. Después de una victoria cómoda la semana pasada. Primer Downs. Esperaba a Rodgers. Bajo presión. Y el pase. Cerca del medio campo. Wilson convertía. Para mover las cadenas. Juego. Carrera. Pero del quarterback. Y Rodgers llevando el balón. Ocho yardas. Se deslizaba. Era un buen esfuerzo. Tercera y uno. Cuatro receptores. Incluyendo al ala cerrada. Wilson a la derecha. Esperaba. Por donde Rodgers. Detenido atrás. Y cuidado. Balón suelto. Finalmente decían. Que ya había terminado. Pero de cualquier manera. Estaba la captura por parte de la defensiva. Tercera y cuatro. Mix a lanzar. El pase. Completo no. Le quitaban la oportunidad. Y Reynolds fallaba. Con el esfuerzo de Reed. Así que la pelota era para los Jets. Primer down. Abajo por uno. Necesitaban acercar el ovoide. Y peleando. Llegaba a la cuarenta. Para que la serie ofensiva siguiera su marcha. Segunda oportunidad. Dos por avanzar. Esperaba para el ovoide. El pase que era atrapado. Y Conklin. Lograba quedarse con el balón. Y iba a tener un partido discreto comparado con la semana previa. Tercera oportunidad. El pase a la izquierda. Inatrapable. Quedaba corto. Y Rogers no lo podía creer. Así que era cuarto down. Y ya no había mucho que aguantar. Estaban ahí con el ovoide. Rogers. Y lo tenía atrás. Otra captura. De la defensiva. Y PJ Locke era quien lograba hacerse de esa tacreada. El sack. Y pérdida de yardaje. ¿Cómo ve que no? Tercer y cinco. Los Broncos con el balón. Tenían que bajarle tiempo al reloj. Pero ahí va a llevar Nix. ¿Por dónde? Nada. Perdió yardas por los tiempos fuera que tenían los Jets. Cuarto down. Intento de 50 yardas. Y el balón en el aire. Y lo estaba haciendo Will Lutz. No. Lo fallaba. Así que los Jets se mantenían con la esperanza. Con un gol de campo le daban vuelta al partido. 1'27 por jugar. Estaba con Rogers. El pase al flat. Atrapado. Peleaba para seguir adelante. Y esto le iba a bajar tiempo al reloj en lugar de salir del terreno. Así que a ponerle velocidad. Tercer y seis. Esperaba. Rogers. El envío a la derecha. Atrapado. Pero no podría quedarse con el balón al final de la jugada. Le habían pegado. A Rogers así que iban a buscar el gol de campo. 50 yardas. Por la victoria. El balón en el aire. Y le iba a fallar. Surden lo fallaba con la lluvia. Y la victoria. 10 a 9. En el diluvio de Nueva York. Los Broncos. Llevaron el triunfo. Vamos. Por favor. Gracias.